No hay muchos días como el de hoy, porque no siempre tengo la oportunidad de probar un Ferrari ni de exprimirlo a mis anchas. Pensar a fondo, deleitarme con su sonido y sentirme por un momento como el hombre más envidiado del planeta. Pero sí, hoy ha llegado ese día y voy a aprovecharlo al máximo. Os presento al Ferrari Portofino, el sucesor del California T, que deja atrás en varios aspectos como luego veremos. Pero lo importante se mantiene, es un GT descapotable con una capota rígida que te deja al descubierto en 14 segundos. Un 2 más 2 plazas, el representante más, entre comillas, civilizado de la gama del cabalino. Presume de ser el más cómodo y el más usable para el día a día, algo que deberá demostrar luego. Pero es rápido, mucho, y es lo que promete su V8 de nada menos que 600 caballos, que es lo primero que os quiero enseñar. Es el mismo bloque que el California T con una cilindrada de 3,8 litros pero con 40 caballos más. ¿Cómo ha logrado esto Ferrari? Pues introduciendo nuevos pistones y bielas y renovando el sistema de admisión con un nuevo colector de escape. ¿Queréis escuchar el sonido, verdad? Pues vuestros deseos son órdenes. Para ser un motor turbo, la verdad es que no lo han hecho nada mal en Ferrari. En marcha incluso suena todavía mejor y eso es lo que vamos a comprobar en un momento. Pero antes deja que te hable de la capota rígida, escamoteable, que es una de las grandes protagonistas de este portofino. Creo sin temor a equivocarme que es uno de los sistemas más sofisticados de capota que existen. Toda la trasera pivota para esconder el techo. Toda la operación se hace en 14 segundos, tanto para abrirse como para cerrarse y se puede hacer en marcha hasta 40 kilómetros por hora. Y lo bueno es que todavía hay espacio detrás para las maletas. Y una vez presentado, ahora sí, vamos a ver cómo se comporta este portofino. La aceleración es fulminante y es que hemos pasado de los 460 caballos de su antecesor, del California, el originario por así decirlo, a los 600 de este portofino. Y eso es toda una declaración de intenciones. Una de las cosas que más me gusta de Ferrari es que es capaz de obtener mucha carga aerodinámica sin tener que recurrir a esos grandes alerones que ponen otras marcas en la trasera o en la delantera. La aerodinámica aquí no es lo más importante. Ferrari no quiere batir ningún récord en circuito con este portofino, pero estaríais conmigo en que es uno de los coches con unas líneas más cuidadas, más elegantes y a la vez más deportivas de las que hay ahora mismo en el mercado. Que despierta admiración cuando la gente lo ve pasar y es que no es para menos, es un coche precioso. Pero, ¿qué ofrece este portofino en marcha? Bueno, la realidad es que se nota que va menos tenso que sus hermanos de gama. Las suspensiones son más blandas, sí, no me he vuelto loco, lo son, y eso retratan perfectamente el carácter de este Ferrari. Es un devora kilómetros hiper rápido que te permite disfrutar de una conducción muy alegre, pero sin ir con el cuchillo entre los dientes. No, porque repito que no es objetivo, no es lo que pretendes. Si buscas algo así, si buscas sensaciones puras de conducción, deportividad máxima, entonces tendrás que preguntar por un 488 o por un 812 Superfast. De todas formas, es difícil no intentar buscarle las cosquillas a su chasis. Se traga bien las irregularidades de la carretera, pero deja oscilar la carrocería en los apoyos fuertes. Es fácil entender el trabajo titánico que han tenido que hacer en Ferrari para cumplir el objetivo de hacer un coche para todo. Rápido, pero a la vez cómodo, para un uso diario y también para entregarse en cuerpo y alma en circuito llegado el caso. Bueno, en nuestras manos tenemos mucha de la tecnología que Ferrari suele utilizar en los modelos más afilados, como por ejemplo el diferencial electrónico, el EDIF 3, o la amortiguación de dureza variable SCME. Y por primera vez introduce en su gran turismo una dirección asistida eléctrica llamada EPS. En el tintero se han dejado sistemas como el de control de ángulo, el SSC2, que monta por ejemplo el 488 GTB, pero es que repetimos que no es el objetivo de este portofino que no quiere salir de cada curva deslizando, porque ni los clientes que compran este coche quieren hacerlo, ni tampoco van a saber hacerlo. Pero está claro que le gustan las curvas y que se puede disfrutar muchísimo, aunque la dirección esté demasiado asistida y también sea demasiado rápida, por lo que te exige una máxima concentración. O que los frenos carbocerámicos no tengan el mismo mordiente de otros Ferrari que he probado hasta ahora, aunque su fatiga, después de un uso intensivo, no parece llegar nunca. La transmisión se delega a una caja de cambios automática de doble embrague de siete relaciones que funciona a las mil maravillas. Es tan rápida subiendo como bajando de marchas. Bueno, relaja un poco el ritmo para hablarte de este magnífico interior. Realmente va sentado cómodo, muy cómodo, en estos asientos que son más finos, son algo más finos para dejar más espacio detrás. Este coche, este portofino, son dos más dos plazas, aunque no nos volvamos locos. Detrás solo van a poder ir niños, en unas plazas que son bastante estrechas. Y hay una cosa que me encanta, que me parece una chulada, y son estas luces LED del volante que te indican el momento exacto, el momento preciso para cambiar de marcha. Y como pasa en todo buen Ferrari, el puesto de conducción está enfocado a eso, al conductor. Es muy ergonómico, con un volante grande, que me encanta porque tiene todo lo necesario para conducir. Desde los intermitentes, pasando por el limpia parabrisas, por supuesto, el manetino, las luces, etc. Es realmente ergonómico y te evita tener que ir quitando las manos para llevarlas a la consola central, que por cierto, está presidida por una gran pantalla de 10,2 pulgadas, desde donde puedes gobernar los sistemas multimedia y el navegador de serie, como no, en este Ferrari portofino. No puede faltar un sistema de navegación y entretenimiento con pantalla táctil de 10,2 pulgadas, porque eso también es importante en un Ferrari como este. Tampoco las salidas de aire de un sistema de climatización mejorado, más silencioso y más rápido para climatizar el habitáculo, con dos modos de funcionamiento que se ajustan al estado del techo, abierto o cerrado, porque recuerda que esto es un descapotable. Este portofino es el Ferrari para utilizar de lunes a domingo y sin restricciones. No quiere ostentar ningún récord de velocidad en pista y por eso relaja su musculatura y te ofrece más confort de marcha. Es más práctico, es más rutero y por eso tiene un maletero para dos maletas pequeñas o un comportamiento menos afilado que sus hermanos de gama. Su precio es de 215.000 euros, algo que le pone en la media de sus rivales. Todavía me queda medio depósito, así que con vuestro permiso voy a seguir disfrutando de este coche, porque lo dicho, días como hoy hay pocos.